El aparcamiento de las torres ganará 150 plazas con la demolición de estas naves situadas entre el colegio Juan de Vallejo y el disuasorio. Esta mañana se ha aprobado la modificación del proyecto para instalar además placas fotovoltaicas en las futuras marquesinas. En la Junta de Gobierno se ha dado también luz verde a los pliegos para volver a adjudicar el hostel de la calle Miranda. Un cano mínimo de 3.000 euros anuales actualizables al IPC, una inversión primera mínima de 5.000 euros y una inversión de 6.000 euros al año en equipamiento y mejoras. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hiperbaric, Desmasa, Aciturri y la Fundación Caja de Burgos han puesto en marcha la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. El objetivo es aglutinar fuerzas entre el sector público y el privado para aprovechar la oportunidad que supone el desarrollo de la energía del futuro. Una veintena de entidades ya se han sumado a esta asociación. Aprovechar esta revolución de la descarbonización que hoy tenemos encima de la mesa y que tiene unos objetivos claros y definidos para que las empresas, para que la economía de Castilla y León se vea beneficio. El Geoparque de las Loras cuenta desde hoy con una veintena de socios más. Hoy se ha formalizado su incorporación en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Montorio que ha contado además con una jornada de formación previa. Son ya 58 las entidades que colaboran. El Geoparque no puede ser solamente un panorama de administraciones públicas porque el desarrollo rural, que es una de las patas del Geoparque, pasa precisamente por la iniciativa privada porque hay empresarios que creen en esta zona que puede generar empleo, que puede generar la fijación de población. Un estudiante de 14 años ha confeccionado el diseño del metro de Burgos, una idea de subterráneo con ocho líneas y decenas de estaciones. Su autor ha querido buscar una solución al problema de la contaminación y los atascos de tráfico. Cada vez intentamos reducir el número de coches y ese tipo de cosas en las ciudades para hacerlas más ecológicas y los metros en principio son eléctricos y no contaminan. En deportes, el Mirandés pasa por un buen momento. Los rojillos han abierto una brecha casi definitiva con el descenso, aunque no quieren confiarse antes de recibir al líder, al Eibar. No se puede decir que ya es matemático hasta que no se den los números, no nos tenemos que confiar y tenemos que seguir apretando porque la segunda división es una categoría difícil y en nada todo puede cambiar. Mañana cambiará el tiempo y bajarán las temperaturas. La nubosidad irá en aumento a lo largo del día y habrá chubascos de distribución irregular que afectarán sobre todo por la tarde a la mitad sur y zonas de la sierra. Comenzamos. Aprobados los pliegos para volver a adjudicar el hostel de la calle Miranda. Las bases contemplan una concesión de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cuatro. En junta de gobierno también se ha aprobado iniciar el expediente de modificación de las obras del disuasorio de las torres para construir 150 plazas más de aparcamiento y la instalación de placas fotovoltaicas. Estas naves situadas entre el colegio Juan de Vallejo y el disuasorio de las torres serán demolidas para ganar 150 plazas de aparcamiento. Además, se instalarán placas fotovoltaicas en las marquesinas. Lo que va a permitir dotar de energía eléctrica a instalaciones públicas especialmente relevantes en la zona, como el colegio Juan de Vallejo, que puede captar hasta 25 kilovatios, de estos 102 kilovatios acabo de mencionar, el polideportivo Esther Sanmiguel, 32 kilovatios, el polideportivo de lavaderos, 46 kilovatios, así como el alumbrado público más próximo, que puede llegar a consumir 16,5 kilovatios. También se han aprobado los pliegos para la adjudicación del albergue de juventud. El objetivo es reabrir en verano. El periodo de concesión es por cinco años, con la posibilidad de prórroga por otros cuatro. El canon mínimo es de 3.000 euros y se exige una inversión inicial de 5.000 euros, a los que se sumarían otros 6.000 anuales para mejoras de las instalaciones. También se establecen como mejoras las fechas y horarios de apertura del albergue, porque supone un mejor servicio para las personas que lo usen, y el establecimiento de una disposición de plazas a favor del Ayuntamiento de Burgos. Y se siguen dando pasos para que Burgos sea capital europea de la cultura en 2031. La próxima semana firmará su adhesión a la red, que reúne a 23 ciudades de 15 países que son candidatas o han ostentado este título. Vicente Marañón ha aprovechado esta rueda de prensa para confirmar que dejará Ciudadanos una vez acabe este mandato. Ha salido al paso de las descalificaciones que al parecer han vertido contra el sus compañeros de partida. Creo que el partido no puede premiar ese tipo de actitudes. Creo que la lealtad es esencial y debe ser reconocida y por lo tanto cuando no es así yo no puedo estar en una organización de ese tipo. Por mi parte no va a haber ningún tipo de ruptura, ni de mala palabra, ni de conflicto en absoluto. Yo no he escrito nada, no he criticado a nadie. Si alguien quiere decirme algo o decir algo en público, dar alguna explicación, pues que lo hagan ellos. Yo no puedo explicar algo que no he hecho. El Ayuntamiento de Burgos lanza una nueva aplicación para el móvil con todos los servicios municipales. Ya se puede descargar y en ella se puede ver, por ejemplo, en directo el itinerario de los autobuses o el estado del tráfico. El equipo de gobierno ha puesto en marcha un nuevo servicio online para el ciudadano. Se trata de una aplicación para el móvil que viene a renovar la que se creó en el año 2016. En ella se pueden encontrar todos los servicios municipales. La nueva aplicación de Burgos al móvil de información ciudadana. Una aplicación con la que se va a conseguir mejorar la relación entre el ciudadano y la administración, entre la ciudad y la administración. En esta app se puede ver toda la actualidad de la ciudad, en materia cultural, deportiva o movilidad, como los tiempos de llegada a las paradas del autobús urbano o el estado del tráfico en directo. La visión en directo de cámaras de tráfico, que tenemos ahora mismo, tenemos tres, pero van a llegar a ser hasta nueve cámaras de tráfico en toda la ciudad. Tenemos una visión en directo, como podéis ver ahí en el ejemplo de la calle Madrid, y se va a poder visualizar lo que está ocurriendo en esa cámara. La aplicación también incluye la sede electrónica con el acceso a cita previa o las ofertas de empleo. Desde el Ayuntamiento aseguran que se irá desarrollando y mejorando en los próximos años. No va a pasar como la del 2016, no se va a quedar estancada en el desarrollo. Esta aplicación va a seguir siendo desarrollada por el Departamento de Informática del Ayuntamiento. Desde hoy ya se puede descargar en los diferentes sistemas operativos. Asimismo, el alcalde ha adelantado que a finales de este mes estará operativa la administración electrónica. Y hoy se ha celebrado un acto de homenaje a los profesionales sanitarios durante la pandemia de la COVID-19. Allí ha estado el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, que se ha referido a la polémica circular del Comité Deontológico del Colegio de Burgos, donde culpaban a los sanitarios del exceso de muerte en soledad durante la pandemia. Y que se ha cobrado por ahora tres dimisiones. Estaba en total desacuerdo con lo que había dicho la Comisión Deontológica y además dije algo más, que era mentira lo que habían dicho. Todo el personal sanitario en general, porque ahí se hablaba del personal sanitario y los médicos, no es que hayamos hecho un esfuerzo y un trabajo, sino que en muchísimos casos, en general, hemos dejado o han dejado hasta la vida. Por lo tanto, lo que se ha dicho no está bien ni muchísimo menos. Protección Civil recuerda estos días cómo actuar no sólo en caso de emergencia o catástrofe, sino también en esos incidentes domésticos que entraña en un riesgo. Hemos participado en una de estas charlas que imparten a escolares y mayores en Miranda de Ebro. Los accidentes domésticos concentran una buena parte de las salidas de los efectivos de emergencias. No todo el mundo sabe actuar frente a los percances más comunes en el hogar. Cuando se sale y llama en una sartén, no hay que echarle agua. Hay que tapar con una tapadera y ello mismo se ahoga. Pues mira, no lo sabía y me ha alegrado aprenderlo. Pero estas charlas de Protección Civil también ponen el foco en situaciones más atípicas que pueden generar un alto riesgo en la población, como por ejemplo una fuga química. Que no hay que colasar las líneas de teléfono llamando, sino que hay que quedarse en casa, cerrar puertas y ventanas persianas. Protección Civil en Miranda de Ebro llevará varias charlas a los centros escolares y de mayores con sus consejos de prevención. Yo creo que es algo intuitivo el ser cauteloso, pero si encima tienes información sobre las cosas, pues aún eres más cautelosa, ¿no? Nos ha abierto un poquitín más los ojos. Y en estas charlas insiste en la necesidad de preservar nuestros montes. El fuego puede convertirse de nuevo en una pesadilla este verano. La gente no es consciente de que si suben a hacer fuego para hacer comida, pues ahora que los veranos son más calurosos y más secos, pues pueden prender fuego en el monte. Consejos que aunque puedan parecer muy obvios a los más veteranos. Sé lo que hay que hacer cuando hay que ir al mar, sé lo que hay que hacer con las mascotas, esas cosas y con la lumbre. Siempre conviene recordarlos. Un estudiante de 14 años ha confeccionado el diseño del metro de Burgos. Una idea de subterráneo con ocho líneas y decenas de estaciones. Su autor ha querido buscar una solución al problema de la contaminación y los atascos de tráfico. La señalización de metro Burgos se puede ver en la sala tangente hasta el 31 de marzo. Hace un año Marco, estudiante de 14 años, se preguntó cómo se pueden reducir las emisiones de CO2 en el transporte urbano de Burgos. Así nació este metro. Cada vez intentamos reducir el número de coches y ese tipo de cosas en las ciudades para hacerlas más ecológicas. Y los metros, pues en principio son eléctricos y no contaminan. Todo empezó con el plano de metro, pero el proyecto cada vez se ha ido expandiendo más. Estaciones, carteles, ocho líneas, tres de ellas centrales y más de 80 paradas. Las líneas tienen relación con los flujos de tráfico de la ciudad y ese tipo de cosas. Por ejemplo, van del centro a Gamonal, algunas. Y bueno, también he tenido en cuenta el plano de los autobuses. Ahora, este original proyecto de metro se expone en la sala tangente hasta finales de mes. Para mí es un privilegio porque tener aquí el espacio tangente que está tan abierto a hacer este tipo de cosas, un poco de todo, ¿no? Y que además me lo ofrecieron, pues yo estoy encantado de poder estar exponiendo aquí. Con una inspiración newyorkina. La señalización no se parece nada, por ejemplo, al de Madrid, porque es azul y no se parece. Pero, por ejemplo, yo intenté inspirarme un poco en el de Nueva York y lo que allí es blanco lo he puesto negro y lo que allí es negro lo he puesto blanco. Aunque eso es un poco simplificación, pero vamos, que a mí ese tipo de señales me gusten. En la exposición también hay un espacio para el merchandising con planos, bolsas o camisetas del Metro de Burgos de Marco. El Museo de los Dinosaurios, las asociaciones Acem y Parkinson, Pilar Pérez de Albéniz y la Fundación VIII Centenario de la Catedral recibieron anoche los premios Valores por Encima del Valor. Fue la séptima edición de estos galardones que otorga Caja Viva y la Fundación Caja Rural. Valores como solidaridad, compromiso o responsabilidad fueron reconocidos anoche por Caja Viva y la Fundación Caja Rural. Siga habiendo un elenco de posibles premiados amplísimo. Séptima edición de estos premios en un año marcado por la atención a los refugiados de Ucrania. Una acogida humanitaria de emergencia que creo que ha sido exitosa gracias a toda la solidaridad. También fue la recta final en la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral. Ha sido atractivo para personas de tantos lugares, no solo de España, sino a nivel internacional. El valor de estos premios es poner el foco sobre la labor callada de muchos colectivos, algunos con 25 años de trayectoria. Siempre que hay una noticia, pues en esa semana siempre vemos como dos, tres personas acuden a la asociación. Otros suman más de un siglo de historia como pioneros en la elaboración de vinos, premio dedicado a Pablo Peñalba. No me siento merecedora, por eso, porque realmente el premio debiera de haber sido de mi marido. También hubo tiempo para la reivindicación. El Museo de los Dinosaurios crece en oferta cultural y en visitantes, pero no llega el apoyo de la Junta. La atención y el interés de la Junta ha ido justo en sentido inverso, ¿no? Cada vez menos interés. De hecho, en su momento nos financiaron excavaciones, un inventario de yacimientos, pero la verdad es que ahora la diferencia es lo que parece que hay. Ellos fueron los protagonistas, los ganadores de los premios Valores por Encima del Valor 2023. El Geoparque de Las Loras sigue sumando entidades colaboradoras y ya son 58. Representan el tejido empresarial del Geoparque y son la base para el desarrollo socioeconómico del territorio. Hoy se ha formalizado la incorporación de una veintena de socios en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Montorio. Eneca Moreno, ¿en qué consiste esta colaboración? Una veintena de empresas instaladas en el medio rural de las provincias de Burgos y Valencia han recibido hoy la certificación que les acredita como colaboradores del Geoparque de Las Loras. Ya son 58 las que tienen este reconocimiento. Una relación que se basa en el beneficio mutuo, por un lado, promocionar el geoparque y por otro, apoyar las iniciativas empresariales del medio rural, fomentando de esta manera el desarrollo económico de la zona. Yo creo que intentar mantener un grupo de colaboración conjunto, intentar mantener una red que nos podamos comunicar entre nosotros y revitalizar la zona, pues es algo bueno. Entonces, esto es una forma de dar un poco de publicidad, dar un poco de pie a la zona e intentar que no siga tan despolada, intentar atraer gente o al menos atraer turismo, que se conozca un poco más. Esto yo creo que aporta a grupos igual no muy grandes, pero en distintas fases del año, que igual no hay tanta clientela y se puede complementar un poquito. Hiperbaric, Desmasa, Aciturri y la Fundación Caja de Burgos han puesto en marcha la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. El objetivo es aglutinar fuerzas entre el sector público y el privado para aprovechar la oportunidad que supone el desarrollo de la energía del futuro. Una veintena de entidades ya se han sumado a esta asociación. La búsqueda de alternativas energéticas no contaminantes es una revolución que Hiperbaric, Desmasa, Aciturri y la Fundación Caja de Burgos no quieren desperdiciar. A todas las personas físicas o jurídicas que quieran formar parte de esta revolución y aprovechar las oportunidades que va a generar. Con ese objetivo nace la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, a la que ya se han sumado una veintena de empresas, centros tecnológicos y grandes consumidores como Campofrío o Benteler. A día de hoy ya aglutinan el total de la cadena de valor, desde desarrolladores de proyectos y generadores de energía como Capital Energy, Ansasol, Rick Energy o el Grupo Ibereólica. Una aventura en la que aspiran a contar con el respaldo de la Junta. Le hemos pedido expresamente que participe en la asociación a través del EREN y nos ha dicho que sí, y nos ha dicho que están interesados en ello. Uno de los objetivos es conseguir que Burgos no quede apeada del hidroducto que impulsa Enagás. En abril mantendrán un primer contacto. Lo que tenemos que demostrar es que tenemos el potencial para que el gaseaducto pase por nuestra, atraviese toda nuestra región y por supuesto Burgos. Y eso, ese es uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer, ya estamos en ello. Los objetivos de esta asociación es que en 2030 se hayan instalado en la comunidad un giga de electrolizadores, 800 kilómetros de hidroductos y 18 hidrogeneras. Estiman que el desarrollo del hidrógeno va a generar 3.200 puestos de trabajo en Castilla y León. El Mirandés ha logrado poner tierra de por medio. Con el descenso la brecha es ya de 10 puntos y en esta jornada los rojillos esperan aprovechar el factor anduba para dejar la salvación encarrilada. El Mirandés rompió en Gijón una pésima racha sin ganar a domicilio. Los tres puntos han permitido al equipo abrir una buena brecha con la zona de peligro aunque los jugadores no quieren bajar la guardia. No se puede decir que ya es matemático hasta que no se den los números. No nos tenemos que confiar y tenemos que seguir apretando porque la segunda división es una categoría difícil y en nada todo puede cambiar. El vestuario se liberó en parte de la presión con ese triunfo. Ahora toca hacerlo bueno el lunes en Anduba. Se consiguió ganar fuera de casa que llevamos la espinita un poco ahí clavada y bueno sí siempre cuando se gana es todo más fácil pero bueno hay que seguir, hay que hacer buenos los tres puntos el lunes en casa y nada, a seguir trabajando y como siempre. Los rojillos llevan una muy buena dinámica como locales. En el vestuario saben que su campo debe ser un fortín y esperan que siga siendo así en la visita del líder, la sociedad deportiva Eibar. La dinámica en casa es bastante buena, sabemos que en casa siempre somos más fuertes y nada, como te digo, hay que apretar en casa e intentar sacar los tres puntos. El equipo se enfrenta a una situación poco habitual aunque ya la ha vivido esta temporada. Jugar el lunes altera un poco más la rutina pero a los futbolistas no les condiciona. La semana se adapta, depende del día que jugamos, o sea siempre se siguen casi siempre los mismos patrones pero bueno a mí personalmente no me importa ni jugar lunes, sábado o domingo. El choque será el que cerrará la jornada ese lunes a las 9 de la noche. Y esta noche se celebrará en el Hotel ABA la tercera edición de la Cena Solidaria organizada por la Fundación del Burgos Club de Fútbol. Este año todo lo recaudado irá a parar a la Fundación Lesmes dedicada a la integración social para personas en riesgo de exclusión social o en dificultades personales o familiares. De nuevo se subastarán regalos y sobres sorpresa. La velada estará amenizada por la artista multidisciplinar Marga Barre, conocida como Musco. Y Sergio Fernández se ha desplazado a Italia para participar en una concentración de dos semanas. El levantador burgalés ha sido convocado por la selección española para preparar en Roma, en las instalaciones de la Federación Transalpina, su próximo gran reto. Será el campeonato iberoamericano que se celebrará en la ciudad argentina de Bariloche entre el 25 de este mes de marzo y el 2 de abril. Y el Burgos BH iniciará el lunes su primera prueba de categoría World Tour. El equipo morado tomará la salida en la Vuelta a Cataluña, en la que se encontrarán con algunos de los mejores corredores del pelotón internacional. El plantel elegido por la dirección deportiva burgalesa estará conformado por José Manuel Díaz Gallego, Pelayo Díaz, Dani Navarro, el neerlandés Jetschebol, el monegasco Víctor Langelotti y el uruguayo Eric Fagunde. Antes de su aventura catalana, el equipo tomará parte en dos clásicas. Este fin de semana en Francia. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo. Sean felices. Adiós. En la imagen del satélite de hoy vemos esa banda de nubes bien compacta justo colocada al oeste de la península ibérica. Corresponde a un frente frío que ya ha dejado lluvias esta mañana en las costas de Galicia y Portugal. Y delante de él vemos esas nubes altas afectando al noroeste y también a parte de nuestra provincia, que las hemos visto bien esta mañana. Mañana, en la situación prevista a mediodía, el frente ya estará tocando el Mediterráneo y tras él va a entrar aire más fresco empujado por vientos del oeste que harán que bajen las temperaturas. Mañana ya vemos. Seguirán las lluvias persistentes y continuas en Galicia y en el resto habrá chubascos débiles con vientos del oeste, destacando sobre todo ese nuevo descenso de temperaturas. Concretando para nuestro territorio, para nuestra provincia, para este viernes 17 de marzo. En el norte cielos muy nubosos con chubascos débiles. Podría haber amagos tormentosos por la tarde, pero en plan disperso y débil. Temperaturas mañana que bajan. Ya las máximas se quedan en 16-17 grados. Las mínimas, eso sí, suben de 6 a 8 grados. Por el condado de Treviño, por toda la zona este, cielos nubosos, con lluvias, chaparrones, débiles. Por lo general por la tarde podría haber alguna tormenta. Máximas de 15 grados, mínimas de 5-6 grados. Centro y oeste también cielos nubosos con algunos chubascos. Por la mañana, que serán más abundantes en el suroeste, podrían ir con tormenta localmente. Bajan las temperaturas mañana ya se quedan en 14-15 grados frente a los 21-22 que estamos teniendo hoy. Y por el sur es donde estarán los cielos más nubosos. Aquí la probabilidad de lluvia será mayor aún. Y habrá chubascos sobre todo por la tarde, que afectarán especialmente al sureste y a toda la zona de la sierra. Aquí en la sierra podrían ir esos chubascos con alguna tormenta. Máximas de 14 grados ya y mínimas de 4-6 grados. En Burgos, capital mañana, toca descenso de temperaturas, vientos del oeste y lluvias por la mañana. Algunos chubascos también por la tarde. El sábado siguen bajando las temperaturas, como vemos, con algunos chubascos débiles por la tarde. El domingo ya será un día más soleado y toca volver a subir las temperaturas. Y también en el inicio de la próxima semana continuarán subiendo las temperaturas. Por domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas. A través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. El domingo Clínica Dental